Cordial saludo para todos y todas. Primero que todo, dar el agradecimiento a la universidad por el espacio en esta Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Igualmente, agradecer a todos los presentes. Mi nombre es Matías Herrera Cáceres, junto con Nelly Rosana Díaz Leal y Carlos Eduardo Pardo. Vamos a presentar resultados del proyecto Apropiación de Nuevas Tecnologías para la Fabricación Digital en el Entorno Académico. Este proyecto comienza desde una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una convocatoria que se hizo en el año 2009, con el fin de fortalecer las capacidades de ciencia e investigación en las instituciones de educación superior. Entonces, a través de un equipo de profesores del Departamento de Sistemas, decidimos presentarnos en la convocatoria con un proyecto que se titula Adecuación, dotación e implementación de un laboratorio de fabricación digital para promover el desarrollo de la ciencia, la innovación y el emprendimiento en la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces, este proyecto, la idea de este proyecto es que todos los desarrollos que se llevan a cabo a través de la investigación se puedan convertir en innovaciones y a través de emprendimientos, de empresas, ya sean empresas de bases tecnológicas o spin-off, pues estos procesos se puedan llevar al sector productivo y se puedan llevar a la comunidad. Además de eso, pues que, digamos, como la estrategia del espacio físico y toda la estrategia de implementación, pues hicieran parte de la red FALAB, que es del MIT. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos dos objetivos para el proyecto, que era mejorar la infraestructura física para la fabricación digital en la Universidad Francisco de Paula Santander y realizar la dotación de equipos y software para el laboratorio de fabricación digital. Entonces, planteamos una metodología en tres fases. Una, que era la socialización de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en las diferentes áreas del conocimiento. La de determinar las estrategias para la apropiación de las tecnologías en los procesos de aprendizaje y el desarrollo autónomos de prototipos para resolver problemas con la orientación de facilitadores de las tecnologías disponibles en el FALAB. Pero antes de, digamos, de llegar a este proceso, hay que conocer algunos, digamos, algunas tendencias que se han venido dando a nivel mundial que facilitan estos procesos de transformación digital en la educación y de mejoramiento de los currículos. Uno de esos, digamos, de esos grandes conceptos es lo que son los FALAB. Entonces, los FALAB son laboratorios de fabricación digital y son espacios de producción de objetos físicos a escala personal, pero que luego, pues, ya se puedan llevar a una, a, digamos, estos productos que se desarrollen en esas máquinas que los podemos llevar ya a una escala de producción. Estas máquinas normalmente son para, como su nombre lo dice, fabricación digital, es que todo su proceso de diseño, de, digamos, de impresión, en el caso de las máquinas 3D o de corte, pues, todas se hacen a través del uso de la computadora. Entonces, como pueden ver, pues, lo que se hizo inicialmente dentro de la universidad fue habilitar un espacio con la filosofía de los FALAB. Esa filosofía de los FALAB se centra en dos movimientos a nivel mundiales fundamentales, que uno es, digamos, la construcción, la construcción o la autoproducción y lo que tiene que ver con el open source, que es ya el libre de flujo de información, de conocimiento. Hoy día hablamos también relacionados con estos mismos movimientos, hablamos de lo que es la ciencia abierta, hablamos de todo lo que es el software libre. Entonces, en ese sentido, la universidad construyó una infraestructura que primero era un espacio de IoT, ese espacio de IoT, pues, cuenta con toda la instrumentación en temas del Internet, las cosas, hablamos de dispositivos, por lo menos, arduinos, raspberries, sensores para productos químicos, sensores biomédicos y, digamos, una serie de dispositivos que nos permiten desarrollar prototipos para esta industria. Tenemos también un área que es el área de impresión 3D, donde contamos con diferentes dispositivos e impresoras que pueden imprimir a través de diferentes materiales. Estos materiales se pueden utilizar en diferentes disciplinas, en construcción, en salud, en arquitectura y en robótica y muchas más. Es decir, esto depende más que todo de los materiales que uno pueda utilizar. También contamos con un área de co-working, que es un espacio donde los estudiantes pueden discutir sus ideas, trabajar en equipo, hacer trabajo colaborativo. Igualmente, contamos con un área que es CNC y láser, que contamos con impresoras con máquinas de corte láser, contamos con equipos para corte CNC, toda la instrumentación necesaria para trabajar luego con los productos que se pueden obtener a partir de estas máquinas. Igualmente, una sala de realidad virtual que nos permite trabajar gafas de realidad virtual con aplicaciones de videojuegos o para cualquier industria. Igualmente, contamos en esta misma área con equipos de drones y con máquinas CNC de alta precisión, por ejemplo, para el diseño de circuitos. ¿Qué es lo que buscan toda esta infraestructura física? Pues es que un proceso se pueda llevar desde la idea, se pueda prototipar, se pueda validar y se pueda convertir en un producto que finalmente se pueda validar en el sector productivo y se pueda pensar en que ya se pueda construir un producto final. La industria 4.0 en la universidad y es como la industria 4.0 viene de alguna manera a indicarnos que debemos hacer transformaciones, de que debemos hacer modificaciones en el currículo y esas modificaciones las podemos basar en varias líneas que es las que tratamos de desarrollar a partir de toda la instrumentación en el laboratorio de fabricación digital y es por lo menos todo lo que tiene que ver con la innovación, los drones, robótica, el diseño 3D, la realidad virtual, la computación en la nube, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y las tecnologías, todas las tecnologías relacionadas con la industria 4.0 que esto puede abarcar. Ese tema de ejemplo de la inteligencia artificial que nosotros a través del laboratorio lo asociamos con los servicios que tenemos en nube a través de proveedores como AWS de Amazon, Google Cloud Computing o que lo hacemos a través de Microsoft Azure y algunos convenios que tenemos con Huawei y con Oracle, pues nos permiten llevar a cabo servicios en estas áreas, tanto digamos del internet, las cosas de poder implementar hardware y software y en temas relacionados con inteligencia artificial. Estas tecnologías, entonces estos espacios permiten por ejemplo la posibilidad de que los estudiantes puedan desarrollar todas sus habilidades blandas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la co-creación, el uso de las tecnologías para desarrollar sus trabajos y el tema relacionado ya con las habilidades duras y es la implementación de todas estas tecnologías, por ejemplo en cada una de sus respectivas áreas. Entonces, dentro de este proceso que es la creación de las comunidades maker, donde lo que se busca es que se pueda crear dentro de la universidad o en la comunidad en general, grupos de personas que tengan esa capacidad de crear, de querer que todo su conocimiento, todo su trabajo se pueda exponer de manera libre y que puedan compartir experiencia a través de la construcción de productos y que estos productos al final en estos, digamos en estos laboratorios, pues se pueden hacer a bajo costo sin la necesidad de pronto de incurrir en grandes gastos que le puede llevar si una empresa lo hace de otra forma, porque pues la comunidad precisamente nos permite que compartamos todas esas capacidades. Entonces, primero que hicimos fue abordar metodologías internacionales en temas de los espacios maker, los laboratorios de fabricación digital, el desarrollo de habilidades del siglo XXI y además habilidades del tipo Steam. Entonces, partimos de dos metodologías que la única es las prácticas para el aprendizaje en espacios de Microspace, que pues fue implementada por el Microshop del Museo de los Niños de Pittsburgh y también las dimensiones del aprendizaje del making y el tinkering, que son, digamos, también abordadas por un laboratorio de exploración. En esas metodologías nos permiten abordar cinco fases fundamentales, que es la resolución de problemas y el pensamiento crítico, la creatividad y la expresión personal, la comprensión conceptual, la iniciativa e intencionalidad y el compromiso social y emocional. Entonces, a partir de eso, pues hemos llevado a cabo una serie de actividades en las cuales, pues quiero mostrarles parte de los resultados que hemos ido obteniendo y parte de cómo hemos ido aplicando con el uso del laboratorio de las tecnologías estas metodologías. Entonces, en la primera fase, que es la iniciativa e intencionalidad, lo que buscamos aquí es la participación activa. Entonces, hemos visto cómo, por lo menos, el uso de estas tecnologías permite que los estudiantes puedan diseñar ideas, puedan utilizar los conceptos que ven en asignaturas para resolver problemas reales o para hacer experimentos sobre esos conceptos teóricos. Seguidamente abordamos temas de resolución de problemas y pensamiento crítico. Entonces, uno de los aspectos que es fundamental acá es resolver los problemas mediante la interacción. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, a través del uso de drones que nos permite usar cámaras térmicas, cámaras multiespectral, pues, digamos, el estudiante puede analizar de una vez imágenes, puede, todos esos problemas, pues, él los puede ir abordando desde la práctica y puede hacer iteraciones para ir mejorando su proceso de producción, digamos, en temas también de diseño de prototipos con corte láser o impresora 3D. Le permite analizar minuciosamente los componentes del problema. También buscar ideas, herramientas y materiales para solucionar el problema. Cuando usted tiene a disposición diferentes tecnologías, puede mezclar estas tecnologías, pueden mezclar estos materiales para que sus soluciones, pues, sean más acertadas a lo que usted necesita. Y también puede desarrollar soluciones alternativas, dado que la misma tecnología y los materiales le van dando diferentes opciones. Otro proceso importante era abordar todo lo que es la comprensión conceptual. Es todo lo que nos lleva a hacer observaciones y formular preguntas. El hecho de experimentar, de prototipar, iterar, validar, pues, nos permite que continuamente estemos preguntándonos sobre los resultados y cómo mejoramos lo que vamos viendo en todas estas etapas de test y pruebas. Otra parte que es fundamental es el desarrollo de la creatividad y la expresión personal. Entonces, uno de los procesos metodológicos que hemos abordado es cómo, a partir de juegos, podemos explorar ideas, podemos diseñar soluciones, podemos hacer validaciones de esas soluciones. Cómo podemos conectar proyectos con experiencias personales. Entonces, vemos el caso, por lo menos de la fotografía que tenemos ahí, de unos estudiantes como están a través de su trabajo, están diseñando, por lo menos, pues, están diseñando prototipos de un cohete y cómo ese proceso de iteración continuamente le va dando resultados que ellos van aplicando a la modificación de su estructura y el uso de materiales. ¿Qué conclusiones hemos sacado de todo este proceso? Entre esas tenemos que los estudiantes deben tener un rol activo en el proceso. Tenemos que darle a los estudiantes esa libertad de que ellos se involucren, de que ellos diseñen, planteen, construyan, porque eso es, digamos, lo que exige las habilidades del siglo XXI. La experiencia educativa debe desarrollar en los estudiantes las habilidades y conocimientos para un aprendizaje continuo durante toda su vida. Aquí podemos ver cómo los estudiantes, a partir de las mismas problemáticas que se van generando, pueden ir generando todas las habilidades para ellos mismos resolverlas. Y cómo pueden interactuar con compañeros para resolver los problemas. Esto es una habilidad importantísima, digamos, en este tiempo, y es que tengamos esa capacidad de ir aprendiendo y tengamos un aprendizaje continuo durante toda la vida. Uno de los aspectos que tal vez se debe abordar es tratar de abandonar un poco el tema de las clases magistrales y irnos un poco más a las modalidades, a las pedagogías o las estrategias más activas, donde el estudiante, por lo menos a través del desarrollo de proyectos o las interacciones, las pruebas en laboratorio, los procesos de innovación, pues puedan estar más involucrados con los problemas reales. Y fomentar el diseño, desarrollo e implementación enfocados en problemas del mundo real. Y brindarle esta oportunidad a los estudiantes, digamos, de estos espacios, de cómo ellos pueden ir desarrollando esas capacidades para que todas las ideas que ellos tienen se puedan en realidad convertir en soluciones reales y estas soluciones reales luego se puedan llevar hasta la sociedad. Ya para terminar, pues, quiero dejarlos con esta frase de Albert Einstein y es que lo valioso de la educación no consiste en el aprendizaje de muchos hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar en algo que no puede ser aprendido en los libros. Y creo que esa es parte de la filosofía de estos espacios, es cómo a través de las pruebas, de las validaciones, del uso de materiales, de poner toda nuestra creatividad, de interactuar con nuestras otras personas, podemos generar conocimiento. Muchas gracias por, igualmente, volver a agradecer a la universidad por este espacio, invitarlos a todos ustedes a visitar el Laboratorio de Fabricación Digital en el tercer piso de Aula Sur y, pues, estaré disponible para preguntas que tengan. Gracias. 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 Gracias.